Este es el Día Internacional de la Calidad del Aire, en donde queremos resaltar la importancia del cuidado de los árboles, en particular porque además de la calidad del aire, es un factor importante para el ciclo del agua. Como ustedes sabrán, estos árboles, el olivo negro, nos está proporcionando gran cantidad de oxígeno, así como va a captar mucho CO2, porque este árbol nunca pierde su hoja, es perene la hoja a lo largo de todo el año, y pues nos favorece también porque cuando ya crezca nos va a dar sombra, mucha sombra, y sea verano, sea otoño, sea invierno, siempre vamos a tener sombra. Esos árboles pues tienen una esperanza de vida de 200 años y los cuidamos, y pues esperemos que queden para la posteridad y cuidarlos con bastante interés, ya que los árboles no se pintan. Hace poco le preguntaban a la alcaldesa si se pintaban y bueno, la respuesta es no se pintan, porque los árboles tienen una interacción entre el suelo y el árbol, para que puedan ellos absorber los minerales, la materia orgánica, todo lo que ellos necesitan. También existen unas bacterias que se llaman micorrisas, son las que hacen el proceso, este proceso que hacen para que observan los nutrientes, y cuando les llega la cal, pues cambia sustancialmente la calidad del pH, cambia la... 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 Gracias.